hola 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 me oyes ver no me ves si te oigo perfectamente tú a mí si te oigo te oigo te oigo estamos ya en directo me dice la gente eso de albert hazlo lo dices hazlo estás tramando que estás tramando que estáis tramando vosotros no nada nada estamos aquí en el estadio mira qué maravilla de día hoy sí ayer fue horrible hoy dan tormentas pero creo que los del tiempo se suelen equivocar bastante cuando hablan de mallorca a veces nos tapan se equivocan o sea que pobrecitos tienen trabajo con nosotros señor señor estás estás a tope no sé que he visto que hay directo esta tarde sí 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 vamos a hacer directo porque la gente lo estaba pidiendo y al final somos el club del pueblo aunque algunos dicen que no por aquí porque a veces esto sé que se separan las ciudades pero somos el club del pueblo yo creo que la gente cría y la gente está ansiosa la que está ideando también todos vosotros todos los streamers y todo tenemos tenemos que estar a nuestra medida muy a distancia vuestra pero ahí estamos ahí estamos y haremos bueno hablaremos un poquito de todo y quién sabe a veces las cosas pueden suceder o no y ahí estaremos en directo para contarlo mira el último mercado y si estuviste tú en él entraste y la que liamos con un jugón dominic que ahora está con nosotros pero pero que al final no fichó imagínate y aquello yo no sabía ni qué pasaría de que no si vamos a lo mismo a la aventura pero aventura me dices que hacéis directo y que pueden pasar cosas o sea no se descarta como se suele decir hasta el final cuando los reyes dicen los reyes magos son mágicos pues el mercado hasta las 12 pues pueden pasar cosas evidentemente no yo al final soy un periodista más aunque esté incrustado ahora dentro de un club y también me ilusiono con que puedan pasar cosas pero a veces me tiran los pies abajo haremos una conexión y analizaremos un poquito todo yo creo que estamos viviendo de momento un buen inicio de temporada y nada hablaremos un poquito de todo yo creo que ayer mismo tuvimos joder es que la gente ya nos pide cada día cosas ayer mira quien fichamos acá en el lino que nace dos años cuando nos enfrentamos a él y entró en mestalla que debutó también ta que cubo en ese partido con nosotros y él entró en mestalla y me dicen que dos años después y todo lo que originaba no generaba ese jugador allí que lo tenemos aquí en propiedad y ya estamos locos lo que pues mira está está aquí no y a disfrutarlo también o sea que ha sido un mercado movidito no y también hay que analizarlo un poco con nuestros seguidores que también tiene ganas de esa interacción no que se generan de esta manera como lo que tú estás haciendo ahora mismo pues vamos a por ello a interactuar y luego si desde el club me dicen que pasa algo que hay algo pues a por ello no oye hay mucha gente al verte en el chat poniendo al verte quiero al verte amamos al ver quédate quédate ah vale quédate digo en el chat o aquí contigo no 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 hay mucha gente con el albert quédate claro que nos quedamos solo faltaría ahora vamos a dejar esto cuando está más interesante no no oye la habéis liado en redes eh esto este último dos meses eh si ya veníamos tú sabes desde el año pasado haciendo cositas no cuando renovaba a los jugadores pero al final quieras o no aunque es lo mismo yo creo en segunda división no se ve tanto no cuesta más aparecer no es parece que cuando estar en primera también es verdad que nos venimos un poquito más arriba con las ideas porque te animas no a la hora de crear de buscar unas cositas y otras y es verdad que hemos tenido ese impacto y luego lo sumas a jugadores como los que hemos traído dos de ellos hasta que hubo y aunque también te digo una cosa con con el más visto creo que lo ha superado y el de ángel y demonio ahí la liamos bien con el ejército por aquí corriendo yo ese día dije yo madre mía y yo creo que si garantino tiene una ópera prima esa como director la vamos a llegar a la vamos a llevar a sandans porque es independiente total eh la verdad que estáis armando cada una que oye yo yo además me alegro porque creo que estáis haciendo aparte de lo que haces en comunicaciones estáis haciendo un muy buen equipo eh estáis haciendo la verdad sí 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 yo creo que ya si llega luke young sería espectacular eh albert o sea tenemos bombas vamos a ser serios esto no sé de dónde ha surgido pero a mí vamos yo no soy nadie va aquí para hacer que este de portavoz de temas deportivos hasta las 12 pero vaya creo que vamos a tener un poquito más los pies en el suelo porque vamos nos venimos arriba y no nos falta intentar fichar aquí hombre tened cuenta que es un delantero que ha marcado una final o si no me equivoco final europea o si finales goles importantes PSV internacional bueno tranquilo el año que viene me ha dicho rafa scritch que que te avisase para grabar en europa que nos nos apuntes vale a ver yo es que al final sabes en que pienso senen y no te voy a engañar y lo pensaba el otro día y me entra esa nostalgia a corto plazo de eres que el otro día el athletic baleares el atlético baleares que tengo un amigo en la dirección de comunicación no que el club rival pero al final siempre compartes amistades y carlos es un gran amigo mío y jugaba le dieron la enhorabuena bueno ese suerte luego la enhorabuena por la victoria y tal como amigos que somos y yo pensaba que es que en cornella nos pegaron un revolquete un revolquete no un revolcón total en un mes de febrero marzo recuerdo de 2018 no sabía no sabía ni por dónde nos llegaban los balones tú 3 1 y pudieron ser 4 y 5 pero es que una albert espera que te perdemos nada un minuto robamos un minuto más y ya está decía eso que venimos donde venimos y yo disfruto aquí a dónde voy que dónde quiero ir para disfrutar cada minuto y otro día disfrute contra el español como no te lo puedes imaginar la primera parte y al final es eso oa los dos minutos del betis saber que esto era primera división me está llamando al jefe está llamando al jefe o otra está llamando si no lo dejamos por aquí si no vale nada yo creo que después de dos llamadas rechazadas ya ya se puede dar por rechazado no me refería a salir a disfrutar cada minuto y cada segundo de saber que esta es primera y evidentemente que nos queremos quedar no yo lo digo como aficionado y como trabajador del club y ahí estamos a ilusionarnos con quedarnos y no nos miremos tan lejos que nos queda lejos esto de europa vale bueno estaremos lejos no bueno veremos veremos y está tan lejos que yo yo soy un poco más yo soy un poco más optimista que arriba rápido no hace falta mucho que bueno estaremos pendientes de lo que pase por la tarde vale sí sí como se dice últimamente mira tercera llamada tercera llamada que le van a hacer en la tercera la tercera ya que todavía la hora tercera llamada no hubo tercera llamada está tenso estar tenso me necesita nada te dejamos estaremos pendientes vale albert pues nada es un placer y luego no descartes que hagamos vamos que te pinche ahí en tweets vale eso se puede hacer no me denuncies no me avisas me avisas vale venga te pincho ahí un abrazo a todos perfecto hasta volver chao